Y bien, estamos con Enmiki Torres, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, hemos visto todo este asunto de las declaraciones de PPK, hemos hablado de la respuesta de Fuerza Popular. Pero antes de esto, yo quería preguntarle, ¿a qué se debió ese clima polar que se estableció en el Congreso ante la presencia de Pedro Pablo Kuczynski? No aplaudieron ni una sola vez. Digamos, tuvo una recepción muy fría. Pese a que Pedro Pablo Kuczynski en ese discurso tuvo varias frases que de alguna manera invitaban, pues, al aplauso incluso. Eran frases de búsqueda de consenso, eran saludos, ¿no? Debo reconocer los esfuerzos de todos mis antecesores, dijo por ejemplo. Uno de los antecesores ha sido Fujimori. Sé que puedo hacerlo, pero también sé que lo que no, perdón, sé que no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda, necesito la ayuda de este Congreso emblemático de la democracia. Repito aquí, hoy la Francia que fundó nuestra patria, una sola república firme y feliz por la Unión. En fin, ha pedido ayuda al Congreso, ha reconocido que no lo voy a poder hacer solo, y no hubo ni siquiera un aplauso en ese momento. ¿Por qué esa, digamos, actitud? Te puedo responder, Jaime, en realidad, de manera personal. Lo que yo he podido apreciar es que ha sido una transmisión de mando sumamente respetuosa. Nosotros lo hemos recibido al presidente de la República de pie como corresponde, lo hemos despedido de pie como corresponde, y en lo personal, el aplauso quizás no me nacía, porque yo no veo a una persona convencida, como sí lo veía en el caso de Keiko, y es natural para mí, que es la lideresa a la que yo sigo. Pero yo no solamente me centraría, y esto invito a la audiencia a que lo analice, en que no nos centremos única y exclusivamente en uno de los gestos. Han habido muchísimos gestos que deberían resaltarse. Primer gesto, de parte de Kenji Fujimori, una persona que tenía la posibilidad tranquilamente de ser presidente del Congreso y que da un paso al costado en virtud de la experiencia de otros congresistas. Segundo gesto, una mesa directiva multipartidaria, cuando Fuerza Popular tranquilamente podría haber presentado una mesa directiva solamente del partido. Tercer gesto, al momento de juramentar a todos los congresistas, sea de cualquier bancada, nos mantuvimos nosotros de pie, y aplaudiendo en muchos casos a personas que quizás no congeleamos. Entonces, cuando a mí me hablan y me dicen, oye, qué mal que no hubo esto acá, sí, pero, a ver, veamos un poco el contexto completo. No, pero no invitaron en la mesa a Perón por el Cambio, por ejemplo. Ya, y nosotros lo hemos mencionado en varias oportunidades en que ellos simplemente se autoexcluyeron y no quisieron entrar dentro de la mesa directiva. Entonces, lo que nosotros estamos invitando a la población es saber esos buenos gestos que han habido. Yo leía, y de hecho he tratado de hacer memoria, y verdaderamente no recuerdo en las últimas transmisiones de mando que hayan sido tan respetuosos y tan tranquilos. Bueno, hubo gritos de Fuerza Popular, que hay confusión, una serie de gritos, digamos. Pero ahí sería interesante, por ejemplo, Jaime, que la gente conozca que el primer grito que hubo no fue de Fuerza Popular. Y no estoy diciendo que con esto habilita uno al otro, pero las cosas tal y como son, sube, sube, señor PPK. Sube, sube, PPK. PPK. Eso fue lo primero que hubo. Entonces, los gritos no han sido durante el discurso del presidente, en ningún momento. Es más, los gritos no se han originado, no han sido generados como consecuencia de los congresistas. Bueno, pero antes de, digamos, ese no aplauso, nunca se aplaudió, hubo este mensaje de Keiko Fujimori, dos horas antes del mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, en el que dijo que, bueno, lo que Fuerza Popular iba a hacer en el Congreso era convertir el plan de gobierno en leyes, el plan de gobierno de Fuerza Popular, como si estuvieran en el Ejecutivo, como si no hubiera Ejecutivo, como si el Ejecutivo fuera propio, o como si no existiera un Ejecutivo, ¿no? No, no, para nada. Entonces, eso llamó mucho la atención, porque significa que no se habría ninguna posibilidad de concertación, de diálogo, como si se advierte afuera en este comunicado. Por eso me parece que en este comunicado hay un cambio de tono. Es que yo creo, no, yo creo que en realidad se está malinterpretando un poco la intención de Keiko en su mensaje. A mí, por ejemplo, me dio mucho gusto, porque dije, sí, pues, hay casi un 50% de la población que le hubiera gustado ver en ese mensaje presidencial a Keiko. Y si Keiko quiere dar unos mensajes previos, enhorabuena. Y mejor aún, yo me he sentido sumamente contento de escuchar a Keiko e indicar que nuestro tema no solamente será la fiscalización o la representación, sino que hay un tema importantísimo, que es la legislación. Y enhorabuena que nuestra lideresa haya podido advertir de que muchísimos temas de nuestro plan de gobierno se pueden viabilizar a través del Congreso. Y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Porque así es como nosotros nos presentamos en la campaña. Nosotros dijimos y propusimos una serie de normas. Pero no se puede, pues, decir, yo voy a aprobar las leyes que están en mi plan de gobierno y chao. Bueno, no dijo ni chao, ni dijo tampoco que ni íbamos a aprobar los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Porque quien va a ejecutar esas leyes es el Ejecutivo. Por supuesto. Entonces tiene que haber una concertación, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber este... No se puede imponer al Ejecutivo unas leyes en las que el Ejecutivo no cree. Tiene que haber algún acuerdo legislativo. A ver, concuerdo... O por lo menos abrir la posibilidad. Vamos, nosotros tenemos un programa, queremos convertirlo en leyes y para eso vamos a abrir una, digamos, un... No sé, un escenario... Concuerdo con que haya un diálogo. Un escenario de discusión. Concuerdo con que haya un diálogo, Jaime, pero tenemos nosotros también el derecho y el encargo de la población de plantear proyectos de ley que vayan de acorde con lo que nosotros proponíamos en campaña. De hecho, Marisol Pérez... Pero ese es el tema, pues, digamos, eso lo discutíamos acá el viernes. Normalmente, en una democracia parlamentarista o en otro tipo de democracia, la parlamentarista, cuando hay una mayoría, la mayoría pone al primer ministro. Entonces, eso es lo lógico. Entonces, aquí, en todo caso, el primer ministro debiera ser de fuerza popular y el presidente, como es en Francia, hay una cohabitación entre un presidente de otro partido y un primer ministro del partido mayoritario en el Congreso. Si es que el partido mayoritario en el Congreso quiere imponer sus leyes, entonces tendría que tener, pues, el Ejecutivo también, pero no puede... Digamos, hay algo que no funciona, habría una especie de imposición. Yo te impongo mis leyes... No, yo no creo que haya un tema de imposición, más aún porque nuestro objetivo no es aprobar leyes con 73 votos, nuestro objetivo es aprobar leyes con mucha mayor cantidad de votos. Y eso creo que nosotros lo vamos a ir demostrando, como hemos demostrado tener una mesa directiva multipartidaria y como también vamos a demostrar al momento de asignar o de elegir las comisiones esa participación de manera proporcional de cada uno de los partidos. Y también, Jaime, el hecho de que si es que ellos plantean algunas medidas como las que comenzamos a hacer unos minutos, medidas tributarias, nosotros también tengamos una voz que saque cara por las personas que nosotros estábamos representando durante campaña. Bueno, ahí está el diálogo que tiene que haber. Pero yo me pregunto si efectivamente en este comunicado de Fuerza Popular de hoy día no hay un cambio de tono positivo. Reconoce que pero Pablo Kuczynski en su discurso del 28 planteó la necesidad y la buena voluntad de trabajar en conjunto. Rechazamos que el presidente Kuczynski en lugar de fomentar la práctica democrática y constructiva de establecer diálogos y llegar a acuerdos mediante los canales institucionales es decir, de alguna manera Fuerza Popular ahora sí está señalando que es necesario establecer diálogos para llegar a acuerdos. Esta frase me parece extraordinaria ¿esto es un cambio de tono o no es un cambio? No es un cambio ¿por qué te digo esto? No es un cambio ¿no creen ustedes en esto? No, sino que sí creemos en eso y es algo que nosotros hemos mantenido durante el tiempo. ¿Van a buscar acuerdos con el Ejecutivo? Claro que sí por el bienestar de nuestro país pero te digo que no es un cambio porque si tú revisas las palabras de bienvenida que dio Kenji Fujimori al momento de hacer la instalación del Congreso él hablaba de la gobernabilidad de la importancia de la institucionalidad si tú ves el discurso de Luz Salgado ella hablaba de la importancia del diálogo y aquí nosotros estamos reiterando esto. todo el mundo ha señalado la diferencia entre el discurso de Luz Salgado y el pequeño discurso de Keiko Fujimori y la actitud de la bancada yo creo que depende mucho de los ojos por lo que lo quieran ver habría como dos líneas me parece importante en ese sentido este comunicado vuelve a repetir al final se respeten los canales democráticos institucionales para lograr consensos y acuerdos en el poder legislativo con el único objetivo de lograr me parece extraordinario es decir ¿esto en qué se va a traducir? ¿cuál va a ser la acción política luego de esto? es decir ¿cómo van a buscar los acuerdos? en que seguramente tanto nuestro partido como el gobierno plantearían proyectos de ley que nosotros tenemos que debatir y tenemos que analizar para el beneficio de todos los peruanos uno por uno no va a haber la búsqueda de acuerdos consensos como se dice acá establecer diálogos para llegar a acuerdos acuerdos que no sean respecto de cada proyecto de ley sino un acuerdo primero hay que acordar hay un tema macro evidentemente hay temas en los cuales ninguno de los partidos puede estar en contra temas de seguridad por ejemplo es evidente que nosotros necesitamos tomar medidas inmediatas para poder devolver la seguridad a toda nuestra población pero también tenemos otros temas en los cuales nosotros lo que queremos ver es cuál es la verdadera intención del gobierno vuelvo a reiterar a nosotros nos llama la atención este paquete de normas tributarias que el ministro Torne estaría promocionando ¿por ejemplo? primero el primer tema de siempre es el tema del IGB el bajar un punto del IGB la verdad es que en lo personal yo no creo que eso sea una medida que se vaya a trasladar o se vaya a materializar en la gran cantidad de población esto por un tema muy sencillo los productos de la canasta básica Jaime ya están exonerados del IGB entonces cuando estamos hablando de que vamos a bajar un punto del IGB a ese otro tipo de productos y que en realidad yo dudo soy escéptico ojalá me esté equivocando pero que no creo que las empresas terminen de trasladarlo al consumidor final nosotros vamos por otros mecanismos un poco más dirigidos a la micro y a la pequeña empresa como el IGB justo que hemos conversado acá en más de una oportunidad en la que decíamos oye lo que se necesita es que la micro y la pequeña empresa le permitas pagar el IGB cuando le cancelan el precio no cuando emita la factura ¿por qué? porque le estás quitando liquidez los estás ahogando entonces ese es un primer punto y es interesante porque el fin de semana Jorge Baca Campodónico en un medio de comunicación hizo un artículo en el cual señalaba que no existe ninguna relación por lo menos en el Perú en que el hecho de bajar la tasa del IGB nos vaya a ayudar a reducir la informalidad bueno yo leí ese artículo pero ahí había una falacia porque él habla de la tasa efectiva del IGB la tasa efectiva significa lo que efectivamente se recauda no es 18 o 19% quitándole exoneraciones y todo exoneraciones y precisamente informalidad entonces él dice que cuando aumenta la tasa efectiva se reduce la informalidad pero precisamente cuando aumenta la tasa efectiva tiene que reducirse la informalidad porque significa que se está reduciendo la informalidad yo me quedo con una precisión que él hacía y era nosotros ya hemos visto una reducción del IGB y eso no ha producido una mayor formalidad produjo un mayor incremento un incremento la informalidad se mantuvo ah la informalidad la informalidad se mantuvo por más que bajaste un punto y es que claro sería lógico pensar de que ahora al informal cuando leíamos oye ya no vas a pagar 18% sino vas a pagar 17% ese 1% vaya a generar un cambio total en su visión y diga si se acabó ahora empiezo a pagar tributos ¿ustedes ya han decidido rechazar ese punto? no no hemos tenido todavía un debate interno lo que te estoy mencionando es una posición personal y además que te lo digo como tributarista pero tienen que escuchar todavía además la sustentación de ellos por supuesto que sí eso no tengo ni la menor duda ¿y cuáles otras medidas que han hay 12 medidas que han sido anunciadas si te preocupa ha hablado de los regímenes de los regímenes especiales del RUSS por ejemplo ha hablado de que ya no van a emitir boletas sino también facturas en hora buena no solo facturas en lugar de boletas eso me parece extraordinario perfecto yo lo aplaudo sin embargo creo que es importante advertir de que una modificación no va a cambiar la historia lo que nosotros tenemos que analizar es si el RUSS está bien elaborado para incluir a la gran cantidad de microempresarios ¿por qué te lo digo esto? porque si nosotros revisamos el RUSS la lista de exclusiones que tiene es inmensa entonces el RUSS es una maravilla pero solamente lo puedes aplicar en muy pequeños casos y además que es inconsistente con nuestra realidad porque el RUSS te dice tú puedes acoger del RUSS si es que vendes 360 mil soles al año o 30 mil soles mensuales yo me acuerdo haber preguntado en la administración de Kuchingi por cierto oye ¿por qué era 30 mil soles mensuales? y los funcionarios del mes se burlaron de mí me dijeron doctor usted no sabe multiplicar 30 mil por 12 son 360 mil que es el límite anual y le decía sí y ustedes no conocen la realidad porque el productor el productor agrario que es por cierto un emprendedor una microempresa él no vende todos los meses igual él tiene una o dos campañas al año entonces que tú me pongas esa doble limitación de 360 mil al año y 30 mil mensual no tiene lógica para el mundo rural no es O es Y es Y es una locura respecto al RER lo mantienen prácticamente no veo ninguna ninguna novedad nuevamente también es un régimen muy limitado y el régimen en general están creando un nuevo régimen en general para las MIPES en donde les dicen oye pagas 2.5% de tus ingresos o 10% de las utilidades nosotros éramos más agresivos nosotros íbamos con tributación cero y por más que nos decían que eso era demagógico nosotros teníamos como demostrar que verdaderamente el impacto era mínimo y que evidentemente esto complementado con un programa de desarrollo de la MIPES iba a ser algo muy interesante pero hay otros temas que llaman más la atención hay un tema que es el tema de la repartación de capitales ha salido el ministro Torne de decir oigan vamos a proponer que las personas que han sacado su dinero en el país lo puedan regresar sin que tengan que pagar impuestos yo le diría al ministro que revise un poquito la normatividad porque al día de hoy cualquier persona puede traer el dinero y no tiene que pagar impuestos salvo que por supuesto sea ingresos o sea rentas que no hayan tributado eso es otra cosa entonces no vendamos el hecho porque él dice quiero atraer esa recaudación al Perú para hacer que todos aquellos que sacaron su dinero desde la época de Velasco lo puedan devolver acá no hay ningún problema en que lo traigan si lo sacaron en la época de Velasco y lo vuelven a traer ahora enhorabuena no van a tener que pagar ningún tributo lo que sí está generando esta repatriación de capitales este régimen favorable es que la gente que ha tenido su dinero afuera y que ha generado rentabilidad ingresos utilidades y no ha tributado en el Perú como correspondía lo puede atraer ahora sin responsabilidad penal porque eso es evasión y evidentemente afectando la caja fiscal entonces cuidado con cómo vendemos las cosas y un último tema Jaime si es que me permites solamente si me permites bueno hay una amnistía de deudas tributarias que también hay que ver cómo lo van a manejar y el tema de los gastos de personas naturales sale el ministro con la mejor de las intenciones diciendo esto va a generar que las personas dejen de tributar porque van a poder deducir ya no 7 UIT sino 14 UIT por gastos de educación salud y de seguros bueno que la población sepa esta medida esta específicamente para aquellas personas que ganen más de 2.000 soles mensuales o sea no es para la gran mayoría de peruanos porque los que ganan hasta 2.000 soles mensuales no pagan impuesto a la renta el día de hoy y que paríe de 7 a 14 UIT no es una norma que esté hecha para las pequeñas y yo también me preguntaría el taxista el productor agrario porque no tienen derecho también a deducir esas 7 UIT para quien se quiere gobernar esa es la posición de los otros se quiere gobernar para que haya más inversión para que haya más dinero en las manos de la gente para todos pero si el que tiene menos ingresos no se beneficia porque no llega al tope no se puede beneficiar esa es otra cosa se beneficia con otras medidas por favor eso es demagogia eso es demagogia yo te digo por supuesto que sí no por supuesto que sí pero que diga las cosas tal y como son advirtiéndose todos estamos cansados de la demagogia muchísimas gracias Miki y Torres gracias a usted gracias